15 limones por mil pesos El de la michelada, el de la limonada El de la ensalada, 15 por mil limones 15 limones le valen mil pesos 15 por mil los limones Chale, chale 15 limones por mil pesos Limón muy hueso, limón del buen, el bichaminoso, el hueso Toma, que toma Sal a la TV, baby, detrás de cámara Gambito, The Golden Boy Para la calle, pronto, con el sur Así que me entienden Ahora, aquí hay algo que se me hace A ver, soy Lucía Falta Este es el paso La va a avisar a lo que hay ahí Yo sin ti, en el dos planos uno Tú me prometiéndote, fuiste a la TV Un par duro, hay un estreno Despacito, ¿cómo eras? El de, el de Y es como secundero en el video Se llama perreo, maldito, no sabes lo que es Mira, Javi, que me tiene el cerrado Ya lo dije, ma El primero que dije, Javi, cerrá a la TV, ok El MVP, el leito a los caros El video de Te fuiste Y se fueron Javi Te fuiste, me he sido millonario No vengas acá y vuelve el patro Si, no te la debiste con vosotros Pues eso, Lucía Va a apagando a Sayon ahí, se ve muy lindo ustedes Gracias ¡Fuimos! ¡Vamos! 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 Ya tu sabes como lo hacemos, estamos aquí en la grabación del video, bailar contigo. Oye, la primera vez que estamos haciendo un video juntos, hermano Lennox y yo, y la primera vez que el público va a gozar de una canción que se va a caer en 2016-2017, clásico, se va a convertir en este tema, bailar contigo. ¡Wow! ¡Ah! 2017. ¡Namacita! ¡Hey Len! Ya tu sabes, Avi Ferrer dicen, esto es Sara la TV, lo dice el Chica, estamos por aquí rompiendo. Luego va también otro talento que viene a Arturo, se lo estoy diciendo yo, ¿viste? Chiquitraqui. Un pequeño galera ahí. Son las verdaderas claves de lo que fueron los videos. Ahí? Queda un poquito. Sí, hermano. Ahí fue. Enres, Pepe Quintana, una visión Quintana. El repartero con Pepe, con Javi. Voten por Pucho. Con Azula. El de la Michelin, el de la limonada. Sí, con muy gozo, el limón del buen, el vitaminoso, el muy gozo.